Una niña, una historia, eres tú, tal vez no te esperaba ya más, y tus manos, entre mis manos, una niña, una historia y quizás, si otra niña, otra historia podrán... Nos hizo más de 40 años de estar en la música, 7 hijos, 6 nietos. ¿Qué no me ha pasado? ¿Qué no le ha pasado a Javier Cartín? Bueno, a mí me ha pasado de todo, como perder un nieto de dos años, que me lo mató un carro y, pues, imagínate, ¿verdad? Es un dolor grande, porque los nietos son como los hijos, o sea, es un hijo más, pero más chineado. Me pasaron cosas como a mi hijo Francis, que a los 14 años le dieron un malazo en la cabeza y me lo dieron por muerto. En el hospital me dijeron, vaya, liste todo, hable con la familia y prepare todo, porque ya no hay nada que hacer. Y llegó un doctor y me dice, ya, todavía está vivo. Eso no se me olvida nunca. Mientras haya vida, hay esperanza y todavía está vivo. Y un mes después estaba en la casa. Después a mi hijo menor, a Javier, me le dio leucemia. Y también uno siente que ya, es que uno no sabe lo que va a pasar. Piensa que ahí sí, está en la línea para que se lo lleve el de arriba, como decimos. Y también salió adelante. El más difícil, pienso que fue la muerte de mi nieto, porque ese sí, fue muy trágico, o sea, como pasó. Yo creo que ese es el más difícil, porque los otros, pues, fue muy duro lo de mi hijo el balazo que me lo dieron, pero todavía estaba vivo. Y el otro con la leucemia también salió adelante, pero el chiquitillo sí, ya no había nada que hacer. O sea, fue una cosa, y fue muy, muy, muy inesperado. Eso sí dolió mucho, porque él estuvo aquí, digamos, en la noche, y a las siete de la mañana nos estaban avisando que había sucedido eso. Y yo sé que él está con nosotros. A veces lo sentimos aquí, en la casa lo sentimos a él. Él está con nosotros. Yo pienso que estar muy cerca de Dios lo ayuda a uno mucho a fortalecerse. Por ejemplo, mi hijo, el que le dieron el balazo en la cabeza, se hizo barbero después de que los médicos dijeron, él no va a poder ni volver a escribir, porque las manos se le movían así, como él quedó y todo. Y ahora te haces hasta con una navajilla, te hacen dibujo en la cabeza. Lo mismo es de Javier, que está en el segundo de la universidad, ya es guitarrista clásico, es un buen muchacho. Personalmente me ayuda mucho la música, la música. Yo a veces me cierro en un disque estudio que tengo ahí y me pongo a cantar. Todavía vivo de cantar. Un buen rato me van a escuchar. ¡Marcantemos fuerte!